Hoy chiquititos parecen de Hong Kong Perreando me dicen King Kong Ella saca lo mejor de mí, le gusta el calentón Enrola y prende gerente en el machinón Te pones agresiva en movimiento Si me ponga perro es procedimiento Ella desemoña todo el condimento Y yo la prendo y la hiendo y no me meto en dos Ella conserva los stickers de las bolsas La enseña en el punto y la reembolsa en la N Loca pero siempre entretiene Le soplo el humo y conmigo se viene Puma, fuma y nunca pasa y nadie interviene Galactica ya me conviene A la hora de fumar y bellaquear El pari activo ella siempre mantiene Los chiquititos parecen china Siempre personal y ella no lo machina Rompe la disco como pari en marquesina Role y prende pa' bajar la adrenalina Los chiquititos parecen china Siempre personal y ella no lo machina Rompe la disco como pari en marquesina Role y prende pa' bajar la adrenalina Rapa papo Nota lo que hay el Joel